Carlos Fue de la razón Carlos Fuerza Y Carlos Muchas gracias Dice que la música es enorme ¿Te puedo? ¿Es el barrio que hace nada? ¿En un viejo convertido? ¿No lo piso? ¿No me da un trigo? ¿No me da un tonto? ¿No me da un trigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!